Amigas, amigos, compatriotas, el día de ayer ha sido un día muy especial, había muchas expectativas, sobre qué nos diría el Papa, sobre qué iba a decir en la misa o las actividades que iba a tener el Papa durante el día, habían algunos que se hacían expectativas políticas, venga, sonaron, chao, el Papa viene un mensaje espiritual, habían algunos que por poco querían que le pidiera la renuncia en público a Monseñor Barros, sonaron, chao, él apoya a Monseñor Barros, por algo lo nombró, obispo, así que ni sueñen, ni sueñen, yo conozco y se lo he dicho en otros videos, conozco personalmente a Juan Barros, él estaba un curso bajo mío en el colegio, era compañero de Eugenio Berrío, no Eugenio Berrío, de Felipe Berrío, de Felipe Berrío, compañeros de curso, se supone que eran amigos jugando a la pichanga junto en el colegio, y Felipe Berrío pide la renuncia de Monseñor Barros, esos son los amigos, y saben ustedes qué es lo que hace Felipe Berrío en este momento, porque ayer no vino a Santiago, los jesuitas le dijeron no vengas, porque te tenemos en la punta, en el mira, en la mira, Felipe Berrío es un sacerdote, jesuita, un año menos que yo, o sea, debe tener unos 62, 61 años, que tiene una pareja gay, ese es Felipe Berrío, y lo mandaron al Congo para que dejara a su pareja, y después lo mandaron acá de vuelta a Santiago, y en Santiago empezó a criticar a los cardenales, a los obispos y todo, y lo mandaron a la chimba, a Antofagasta, que es el peor barrio que hay en Antofagasta, y con mucho cariño a mi gente de Antofagasta, y está de párroco en la chimba, donde lo menos que hace es estar en la chimba, porque anda haciendo, anda en los sindicatos, en todos lados, haciendo política, ese es el cura de Río, y si lo invitan a algún programa de televisión, viene feliz de la vida, ¿por qué? Porque le pagan, tiene imagen en televisión, pero ese es Felipe Berrío, es un sacerdote homosexual, ¿y quién dice algo de eso? ¿Y de qué acusan a Juan Barro? ¿De qué lo acusan? De que era el cura que, en cierto modo, andaba cerca de Caradima, pero Juan Barro no supo nada de Caradima, porque sepan ustedes, y quienes conozcan a un pedófilo, o quienes conozcan a un violador, ellos actúan para solos, actúan para callados, no actúan en público, y Juan Barro nunca vio nada, nunca vio nada, así que quienes hacían la expectativa de que Juan Barro se iba a ir, y que renuncie, que le pida la renuncia a Juan Barro, olvídense, Televisión Nacional ayer fue más Juan Barro que la visita del Papa, daba asco ver la transmisión de Televisión Nacional. Juan Barro que la visita del Papa, lo medular que nos hizo el Papa, hoy día el Mercurio lo trae en su titular, lo medular de la visita del Papa es que nos llamó a sembrar la paz, a sembrar la paz, a golpe de proximidad, de vecindad, de salir de nuestras casas, y de mirar rostros, de estar con la gente, de compartir entre nosotros, buscar la amistad, y a través de esa amistad, sembrar la paz. Yo si no converso con mi vecino, difícilmente voy a tener paz con mi vecino, pero si todos los días le digo, buenos días, como amaneció, voy a tener paz con mi vecino. Yo si mi vecino del lado está pasando un mal momento, y no voy yo a darle una palabra de aliento, difícil más, difícilmente voy a tener paz con mi vecino. Ese es el mensaje medular que nos dejó ayer el Papa. Sembremos paz a golpe de proximidad, de vecindad, de salir de nuestra casa, salir de lo nuestro, y mirar los rostros, compartir con la gente. Yo he visto personas en la calle caminando, y que lo único que miran son las baldosas, no miran a la gente. Yo me he cruzado con amigos que por poco he tenido que hacerles zancadillas para saludarlos. Busquemos esa paz. Eso nos va a hacer vivir en paz. Nos va a hacer ser un pueblo alegre. Es que yo no hablo contigo porque tú eres comunista. No, yo tengo amigos comunistas. Es que yo no hablo contigo porque tú eres fascista. No, yo tengo amigos fascistas. ¿Ya? Eso es lo que quiere el Papa. Y lo quiere Dios a través del Papa. Yo soy cristiano, amigos. Antes que nada soy cristiano. ¿Ya? Voy a ceremonias evangélicas. Como también, de vez en cuando, asisto a misa. ¿Por qué? Porque me gusta estar con Dios en todos los ambientes donde está Dios. En la oración. En las alabanzas de los evangélicos. Como también en la misa. En la eucaristía de los católicos. Y no significa que sea ambivalente. No. No soy pecador. Porque respeto a Dios donde esté. Y disfruto yendo donde los presbiterianos. Disfruto estando con los evangélicos. Disfruto estando en la iglesia católica. Como también en la iglesia católica ortodoxa. Y si aquí, en Chile, en Quillota, hubiese una mezquita, iría donde los musulmanes. Tal vez no es Dios, es Alá. Pero es Dios igual. Y si hubiese una sinagoga, iría donde los amigos judíos. Porque la gracia es elevarse hacia Dios. Pero ¿cómo? A golpe de proximidad. De vecindad. De salir de nuestra casa. No ser egoístas. Salir de nuestra casa. Abrir nuestro corazón. Y mirar los rostros de la gente. No tengamos miedo a mirar de frente. Y a decir las cosas de frente. ¿Qué mejor ejemplo de eso? De proximidad. De vecindad. De salir de la casa. Y de mirar los rostros. Nos dio. En la anterior campaña presidencial. José Antonio Castro. Eso fue lo que lo diferenció de los otros candidatos. ¿Se acuerdan? Era una persona que hablaba directo. Con respeto. Con proximidad. Con vecindad. Mirando al rostro. Mirando de frente. Y saliendo de todo. Abriendo su alma. Para enfrentar al más fiero contrincante. A eso lo llamo amigos. A tener un mejor país de esa forma. Otra cosa que me marcó. Fue la visita que hizo a la cárcel de mujeres. Fue realmente emocionante. La canción que le cantaron las reclusas. En homenaje al Santo Padre. Qué cosa más linda. Y de las palabras del Santo Padre hacia ellas. Que fueron cortitas. Lo que les dijo. Ninguna condena puede ser hasta morir. Porque si no pasa a ser tortura. Ninguna condena puede ser hasta morir. Toda condena debe tener la posibilidad de una libertad próxima. Toda condena. Porque de qué nos sirve condenar a una persona. Si no le ofrecemos la posibilidad de que más adelante. Va a poder llegar a una libertad totalmente rehabilitada. Porque si yo condeno a una persona a 200 años de cárcel. Esa persona está muerta. Está muerta. Y la estoy torturando. Y este es un mensaje. Hacia mis camaradas. Que están en Punta Peuco. Como también hacia tantas personas. Que están privadas de libertad. Y que por enfermedad. O por edad. No van a tener ninguna posibilidad. De salir caminando. Desde la cárcel. Eso. Es actuar. Con proximidad. Con vecindad. Saliendo de nuestra casa. Abriendo nuestro corazón. Siendo generoso. Con el que nos cometió el error. Y también. mirando a los rostros. Mirando a los rostros. De aquel. Que me hizo daño. De aquel que me hizo daño. Pero que si. Merece mi perdón. Amigas y amigos. Ahora me voy. A la misa de Temuco. Ya está en Temuco. Me voy a la misa de Temuco. Y no se olviden. Como siempre. Viva Chile.